Música Muy buenas tardes y bienvenidos Este es un día muy especial Porque el Greta Institute Está de fiesta Un de 50 años Bravo, por si vas a decir Un de 50 años El Greta Institute Es un tiempo Que el Instituto Nosotros hemos pasado En un tiempo Abre la fiesta Salud Muy bien Y entonces con este acto simbólico Damos inicio ¡Suscríbete al canal! 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 para el Coro Escolar Infantil de la Asociación Cultural Arpegio de Trujillo. El trabajo cultural del Goethe que contribuye de manera orgánica a profundizar, a hacer más institucionales los lazos entre las comunidades académicas, científicas y artísticas de nuestros dos países. Un principio fundamental del Instituto que es el no ser ni un divulgador, ni un mero auspiciador, sino más bien interlocutor activo de un diálogo constructivo e innovador entre Alemania y el Perú. Gracias. 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 Gracias.